Para Jorgelis Briseño, con mucho cariño Mario Rodríguez, tu inspiración papá En mi pueblo hay una chica que le canto con amor Y de hermanito le digo, le dedico esta canción En mi pueblo hay una chica que le canto con amor Y de hermanito le digo, le dedico esta canción A Jorgelis de mi vida, a Jorgelis de mi amor Lo del rumbo, lo que quiere es que le baile el parrandón A Jorgelis de mi vida, a Jorgelis de mi amor Lo del rumbo, lo que quiere es que le baile el parrandón Que lo baile con su novio, pero con mucho sabor Y el Ixa Cabrera y Ovidio Briseño Ella es su orgullo A Jorgelis la bendigo y le digo con amor Anda dile a tus padres que te den su bendición A Jorgelis la bendigo y le digo con amor Anda dile a tus padres que te den su bendición A Jorgelis de mi vida, a Jorgelis de mi amor Lo del rumbo, lo que quiere es que le baile el parrandón A Jorgelis de mi vida, a Jorgelis de mi amor Lo del rumbo, lo que quiere es que le baile el parrandón Para que lleve recuerdos dentro de tu corazón Música 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 Música